Estamos en el stand de HP y hoy nos acompaña Fernando Núñez que es responsable del negocio de gran formato para HP. Fernando muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Platícame qué innovaciones lanzaron aquí en SeaPrint. Bueno hoy hemos tenido la suerte y el privilegio de anunciar a nivel mundial, hoy a la una de la tarde lo hicimos, la nueva impresora de la serie 630 en un lanzamiento a nivel mundial. Esta impresora es una impresora que va destinada a clientes pequeños que viene a completar nuestra gama de productos de impresoras látex de generación 4 de tinta con tinta blanca y que además ha sido diseñada con un foco muy claro en facilidad y rapidez en su uso. Algunos detalles de esta facilidad y rapidez os diría, tiene un novedoso sistema de carga frontal automático sin eje, no lo podéis ver porque ahora está cargada la bobina, pero esta bobina está sin eje. Tiene muchos procesos automáticos de mantenimiento, el operario puede cambiar como en el resto de nuestra familia los cabezales de impresión sin necesidad la intervención de un técnico, se pueden hacer reimpresiones directas del panel frontal, no es necesario acudir a la estación de trabajo para reimprimir y por supuesto como el resto de la gama se puede controlar y supervisar tanto el trabajo que hace la máquina como la propia impresora a través de una aplicación móvil basada en esta plataforma HP TrendOS y por supuesto lo que brindamos con esta nueva introducción es completar la gama como os decía con la posibilidad de tinta blanca y acercar esta tecnología a los impresores más pequeños para que puedan mejorar su negocio y ofrecer a sus clientes trabajos de valor de más valor añadido. Y también si me permitís hemos lanzado una segunda novedad un anuncio también mundial hoy no sólo de impresora esta vez en el área de software hoy se ha anunciado una plataforma que llamamos HP PrintOS Design & Ecommerce que básicamente viene orientada a facilitar la mejora de las tiendas online de aquellos clientes e impresores que han apostado por el canal online y es una integración muy sencilla con las plataformas de e-commerce más populares Shopify Google y que permite al impresor ofrecer en su tienda de una forma muy fácil y muy ágil que el cliente suba sus diseños de forma online y envíe el trabajo a imprimir y al impresor automatizar la tarea de recepción de esos pedidos y envío directo a la impresora. Es una solución software que incluimos en nuestros planes de servicios de impresión profesional y que también hoy aquí ha sido lanzada a nivel mundial disponible en el mes de noviembre y también con el privilegio de que sólo está en una serie de limitado de países pero España forma parte de ese limitado número de países. Claro, me dices que responden a las necesidades de los impresores pequeños. ¿A qué otros sectores del mercado se están enfocando? Bueno, básicamente a partir de ahí gracias a nuestra tecnología el impresor pequeño o grande lo que tiene es un abanico enorme de posibilidades de versatilidad con esta tecnología. De hecho es lo que podéis ver si después visitáis nuestro stand. Todas las muestras que hemos traído este año a CEPRIN el foco ha sido enseñar qué se puede hacer con esta tecnología, inspirar a nuestros clientes en cómo podéis utilizar la tecnología látex tanto en impresoras de esta gama pequeña como en impresoras grandes de 3,2 metros para despertar tu creatividad e incrementar tu negocio. ¿Cuáles son las tendencias que ven para 2024? Bueno, yo creo que 2024 a pesar de la incertidumbre nacional e internacional que estamos viviendo nosotros creemos de HP que va a ser un año de crecimiento. Quizá no tanto la inversión de maquinaria, es verdad que la incertidumbre crea muchas veces miedo a la inversión, pero todos los datos que tenemos de Big Data y también las ventas que estamos teniendo en consumo de tinta lo que nos demuestran claramente es que el sector está vivo, se está produciendo mucho más. Entonces hemos crecido de hecho en la venta de tinta respecto al año pasado. Esto desde el punto de vista, si queréis, de negocio. Desde el punto de vista de tendencias una clarísima es la sostenibilidad. Va a seguir siendo un foco no sólo nuestro como fabricante sino también de los clientes. Cada vez más los clientes están exigiendo a los impresores que vengan con productos sostenibles tanto de sus trabajos de impresión como con esos productos con los que lo realizan. Por lo cual a nosotros como fabricante es ese foco en no sólo lanzar productos sostenibles, que este lo es, tiene un 37% de material reciclado dentro del plástico posconsumo, pero también yo creo que cada vez más la gente demanda comprar a empresas que también demuestren que su estrategia empresarial es apostar por la sostenibilidad. Y después vemos tres tendencias adicionales. Yo creo que este año hay dos áreas verticales que pueden ser de crecimiento, decoración de interiores y el área de car wrapping, rotulación y personalización de vehículos. Y como no puede ser de otra forma y por eso hemos hecho ese lanzamiento de la herramienta software, la apuesta por el negocio online. Cada vez más impresores, pequeños y grandes, están viendo al canal online como una alternativa para hacer llegar sus productos a los clientes finales. Claro porque en este 2022 y 2023 la parte online tuvo mucho auge y en esta nueva era, digamos, a nivel tecnológico, cómo se están adaptando en innovaciones. Porque al final pues el online fue una tendencia que venimos viendo pues prácticamente desde 2020-2021, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, innovaciones, nosotros, yo como HP no lo digo tanto si hemos tenido pandemia o no, porque HP ha estado lanzando productos prácticamente cada año y de hecho os diría, en plena pandemia lanzamos una máquina que la tenéis ahí detrás, la serie 700-800 y fue en plena pandemia. Una fabricación que se hizo en muchas clases en remoto, fue todo un reto, pero decidimos lanzarla precisamente por seguir dando a nuestros clientes capacidad e innovación cada año. Como os decía, fue un reto de lanzamiento del cual hemos aprendido muchas cosas para mejorar nuestros procesos de cadena de suministros y procesos de fabricación. Pero HP, siempre con pandemia o sin pandemia, apuesta y lanza novedades. Ok. ¿Algo más que quisieras agregar, Fernando? Agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y bueno, animaros a visitar nuestro stand y ver lo que podemos hacer con la tecnología HP Latex. Muchas gracias. 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 Gracias.